Bueno pues aquí continuamos como siempre aquí en la casa de Chepito Bienvenidos al siguiente video amigos suscriptores y decirles que no se pierdan los que vienen más allá Porque estas muchachas dicen que... Tiene mucha sorpresita más Ajá va a haber una sorpresa Estas muchachas tienen que quieren aprender a hacer algo Y vamos a ver como le hacen No, yo esta diputada la veo inteligente Yo creo que son capaces de aprender Si se ven algo inteligente las muchachas El propósito, que me sienta alegre de haber venido a conocer aquí en la casa de José No conocía No conocía O sea había pasado por allá Pero pasar aquí no, nunca Callejeando habían dado ustedes Cuando andábamos a 10 meses que íbamos a grabar para nuestro lado Estas ahí pasadas Vamos donde el vecino Gracias que manotas Uy que manotas me dijeron Yo estoy terminando de preparar este porque le voy a echar salita Y chile, ahí me da don güey ¿Ya le gustaron? Si, ahí me deja uno Ay, ya andas a mí ¿Ah, para acá? Ah, pues Olga, Holguita Holga, yo quiero un mango Ahí me dejan Olgi, Olgi Me la llevé ¿Para qué se la llevaste? Yo no les quería dar y yo no soy humilde Ay, no Bien, ya se la voy a hacer lejos Ya estoy resentido Ay, pues Laura ya le dijo a los amigos suscriptores que vamos a hacer si no ay laurita te la sorpray pero si no bueno que ya habian dicho las 9.000 habian dicho en el video anterior usted ya habian dicho en el video anterior usted ya habian dicho tambien si si guarden una sorpresa no marry venle a don will a don will no le da pena no le da pena no le da pena nada andar mascando que pena le va a dar usted no le da pena no como dije Kike que a ella le da pena pero yo le pregunto a usted y no le da pena como dijo Kike para que lo vean con la con la mujer del vecino chale como que es un hueso podrido si como que queda un hueso podrido un hueso ya puede romper ahi me guarda uno de esos agarra masanita ahi me guarda uno de esos si hombre aqui ponganme miren va que ya le dieron ganas de comer ah si usted ahorita pudiera tocarla y estamos comiendo mamma frente a usted y yo no no pudiera porque se le tapa se pega a los dos lados bueno pues entonces aquí las muchachas van a a intentar van a intentar aprender si se limpie la mano se limpie la mano jose le va a enseñar a a tocar el piano o el teclado este es el teclado o jose? si les andamos si este es el teclado ah vaya el teclado de Elia el perro ha prestado para grupos de trompezones y Elia puede tocar? el pedestal si es mio me lo regalo la señora taballero ah el pedestal no pero muy pronto vamos a tener el teclado el teclado ya de lo que hace el teclado no 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 porque muy pronto pues este pues por la ayuda de Elia algunos amigos ahí va van a echar la mano también para comprar el el teclado propio propio de los trompezones el teclado el teclado el teclado es que cuando yo pasia a a a Manuela por Elia que es amigo de nosotros el me vio que yo estaba tocando y el era aficionado a tocar le gustaba entonces el queria comprar uno pues y compras el teclado y yo le enseñe el por otro como el en ese tiempo yo le dedicaba a la albañileria no le quedaba tiempo entonces poco aprendio no me vas a dejar nada Olga este teclado es semi profesional semi el José un profesional ha de ser cariñoso porque como cuanto un teclado negro no con la otra mano con la otra mano y este es que los profesionales estamos hablando de un teclado rola un col o un yamaha pero mas avanzado porque la serie de ellos son estas este es un yamaha y asi por ese codigo de letras entre mas avanzado es y esta el 600 800 asi va pues ahorita vamos a ver el acordeon o la concertina es lo mismo no la concertina tiene teclas puros teclados y el acordeon es botones les vamos a enseñar el primer ejercicio para aprender a tocar porque el primer ejercicio es este que tenes que tener dos los dedos que seria este yo tuve la oportunidad yo tuve la oportunidad de estudiar un mes me enseñó un profesor profesional y se nomenan los dedos seria este el dedo que lo ven uno dos tres cuatro cinco lo numeran porque te dicen tecla tal con dedo numero tal entonces yo hago este término dedo uno me dicen en tecla en tecla sol dedo dos en tecla dos dedo cuatro en tecla de mi estamos haciendo el acorde por eso lo numeran en el primer ejercicio no ocupamos el dedo cinco estamos hablando de esto yo lo quisiera nombrar cada tecla uno dos tres cuatro uno dos tres tres dos cuatro otros si me acerco para agarrar bien los dedos a la labra no salí boca muy grande así se de era la de mi el este viene avanzando Con las muy morritas, con las muy morritas tócalas. Una vez. ¡Ay, así! ¡Ay, que me matí! Vamos a ver, Kike. ¡A Kike, vamos, Kike! Bien chiquito. Realmente yo lo que quisiera es que el grupo de los trompezones comprar una trompeta y aprender trompeta. Yo es trompetista, ¿qué quieres hacer? Trompón, trom... Trompeta. La trompeta es bien difícil para trompeta. Sí, Laura. Ahí va, Laura. Dale, dale, Laura. Dale. Ahí va. Ve la dificultad que se siente para hacer, porque uno no tiene la práctica. De tanto hacerlo a... ¡Ay, ahora está rápido, está picando! Y es difícil hacerlo con las dos manos. Y es difícil hacerlo con las dos manos. ¡Vamos, ¿eh? ¡Vamos, ¿eh? ¡Vamos, ¿eh? ¡Vamos, ¿eh? Sí, 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 se ve fácil. ¡Ay, que vas a llorar a los mujeres! ¡Dianche! 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 Dígale, Don Will. Esa es la que la vamos a cantar. No, es cuando van para el altar para el altar la candidata. También cuando vas a una grabación. Sí. También para la quinceañera. Un día especial. No tengo un truco no lo podemos mirar. Cumpliste dos ciense años. Muy lejos se quedó un niño. ¿Cómo te podemos mirar? ¡Valce! 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 bueno pues aquí con la enseñanza que les está dando José a las muchachas los vamos a ir despidiendo de este vídeo y los veremos en el próximo